Buenos días, aquí me he apalancado una cancela, una hangarilla que hay aquí me he metido aquí detrás de... porque el levante que hace es horroroso horroroso el viento hoy hoy estamos a... a 10 creo de... de octubre aquí estamos a 10 o a 11, bueno, no sé deciros que... me han dicho adiós unos amigos que van por aquí y deciros que es una pena como está el campo ya el campo está gradeado, está todo arao, todo preparado a veces llueve, Dios mío porque... no sé lo que vamos a hacer hay que pensar mucho en esto, ¿eh? hay que pensar mucho, pero con el tiempo no hay quien mande la atmósfera, el tiempo... no sé... que sea lo que Dios quiera y... y seguiremos para adelante, porque otra cosa no queda deciros que el otro día puse un vídeo de que muchos reclamistas... yo voy a contar más o menos lo que yo hago como lo hago, como cuergo yo mi pájaro ¿eh? cada uno tiene su forma, ¿no? pero siempre hay que pensar que un pájaro reclamo hay pájaros broncos, pájaros muariscos hay pájaros muy nobles que tú haces... no pasa nada lo cuergan el arbolillo y el pájaro no se cosca porque es muy noble, porque es doci, porque... pero la mayoría el 90% de los pájaros la mayoría de de los reclamos son ásperos son muy ariscos no están preparados en el campo no están campeados, ¿no? por ejemplo, como yo lo hago yo campeo mi paro y llegan un momento que se adaptan a mí y mi forma de entender yo os voy a decir como cuergo yo mis pájaros en el arbolillo el otro día puse que no se puede uno entretener cuando tú tienes el arbolillo puesto lo último, lo último, lo último que tiene que hacer es lo que yo hago es colgar pájaros y sentarme ¿de acuerdo? es... así lo hago yo monto la escopeta pongo los cartuchos todo preparado pongo el móvil allí metido por si quiero grabar la escopeta montada sin meterle los cartuchos porque es muy peligroso voy ya tengo el arbolillo preparado el tanto le quito la funda al pájaro muy lentamente muy lentamente que él me vea que vea campo el pájaro si es bronco intentará de bregar normal ¿no? el que es noble pues se queda y no pero el que es bronco hay que mirar la bronqueza del pájaro las condiciones que tiene el reclamo según las condiciones que tenga así se trabaja con él yo cuelgo mi pájaro con la funda puesta lo meto en el arbolillo leo la funda un poco por la mitad que ya se la he puesto para que él vea el campo que él vaya viendo sitio que me vaya viendo a mí cojo lo dejo en la media funda lo cuelgo en el arbolillo lo amarro porque yo tengo gancho yo no es el sitio donde yo poner pájaro y dejarlo allí no, yo lo meto el pincho lo cuelgo lo amarro con la media funda le voy levantando la funda muy despacito muy despacito y todo y todo ¿qué pasa? ¿qué pasa hombre? ¿qué pasa? lo cuelgo le quito la funda muy despacito y una vez que ya le he quitado el pájaro empieza a bregar empieza no te puedes entretener a ponerle esto a ponerle lo otro a ponerle la matita bien quitarle la funda que ya lo dije el otro día de momento porque el pájaro pega un bote y pega bote y pega bote y tú no te das cuenta el pájaro no canta por los testarazos que se ha metido cada un día el pájaro es que no vale el pájaro es que no canta no, es que está dolorido el pájaro está dolorido y así no se puede hacer las cosas es mi forma de cómo lo hago luego cuando ya termino el puesto el aguardo me levanto tosiendo hablando qué pasa hombre qué hay qué hay el pájaro se queda mirándome porque claro ya tú llevas ahí dos horas metido en el aguardo que el pájaro ya te ha olvidado entonces tú ahora tienes que conseguir que el pájaro no se asuste al tú llegar porque como se asuste y como empieza a dar bote y pie se terminó el pájaro el pájaro ya no canta más muy difícil y que canta otra vez hombre tiene que ser muy bueno tiene que tener mucha sangre tiene que pero la mayoría el 90% o el 99% cesan a perder en el arbolillo en el tanto eso es muy importante lo digo como 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 porque llevo muchos años y sé lo que estoy diciendo me levanto sin mirarlo qué pasa qué pasa mirando para ya se queda mirando me empieza a bregar me salgo del aguardo orino orino sin mirarlo cuando en cuando leo una miradita por si el pájaro está botando mucho porque ahí se puede asocar entonces te vas como yo lo tengo preparado ya campeado pues ellos están acostumbrados a verme no es igual que un pájaro que tú tienes en tu casa que lo sacas por primera vez que no ha visto campo que no ha visto personas que no ha visto nada entonces yo mis pájaros ya están acostumbrados porque yo ya los he campeado como he dicho antes a ver que me vea me voy para él muy despacito sin mirarlo como o si el pájaro está saltando y está bregando no me voy derecho para él sino le voy recortando para el lado 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 le voy dando la vuelta le voy dando la vuelta le voy dando la vuelta el pájaro a lo mejor está botando y te va muy y le es a la funda hay pájaro que sería pregado a saltar pero ese pájaro se queda dolorido pero ya no lo voy a sacar hasta dentro de una semana o por ahí porque claro con las plumas que tiene no se le ve si está socado o no está socado y el pájaro a lo mejor tiene la cabeza toda esa polvo de los testarazos que se ha dado muy importante el 90% o el 99% no canta en bus a veces por eso la forma de tú colgarlo la forma lo último lo último lo último es colgar llegar y sentarte ya empieza el pájaro de mirar para acá mientras en los 5 minutos 2 o 3 minutos que el pájaro está puesto te da tiempo de meter los cartuchos muy lentamente muy despacio meter los cartuchos clas y poner la punta de la tronera la escopeta otra cosa muy importante que yo no saco la escopeta yo voy a venir pájaro de campo yo veo que viene el campero para reclamos yo lo toco la escopeta mi pájaro está cantando mi pájaro está recibiendo llega el campero le da una vuelta no puede te puede estoy hablando del pájaro campero ¿eh? del pata negra tú no te puedes cuando tú ves a venir o sin te paro cerca sacar cañón y ponerte con el cañón asomado esperando cuantito que llegue ¡boom! no no puede hacer eso yo yo hago de esta forma mi forma pero que llegue el pájaro llega la de una vuelta la de otra vuelta empiezan a la pelea yo veo ya que mi pájaro está bueno que el campo también está bueno que entran voy sacando la escopeta muy lentamente sin perder la vista a los camperos sin perder la vista sacando el cañón muy suave sin hacer ruido sin perderle la vista que se para el campero a mirar quieto no te muevas que el pájaro de campero empieza a picar y empieza y ya empieza a mirar reclamo va sacando la escopeta hasta poner el cañón pone el cañón y te da tiempo disfrutar y tira cuando tiene que tirar ¿de acuerdo? es como yo lo hago me va de maravilla yo no puedo sacar un cañón muchas veces cualquier movimiento cualquier brillo todo lo que ha trabajado tu pájaro ha sido para nada para nada entonces no puedes meter la pata en el momento en el momento justo así lo hago yo hay que tener paciencia hay que tener sangre fría y esperar el momento no se puede uno precipitar no te puede poner nervioso porque esto no es para ponerse nervioso y las escopetas si te cantas ya está somando las escopetas ya está tocando una cosa ya está tocando la otra no cualquier mijita de nada el instinto del campero el instinto que trae sabe que aquel que aquel reclamo no es de allí viene a curiosear al extraño viene a curiosear al pájaro que nunca lo ha escuchado viene pendiente a todos los movimientos a todo lo que tú has cortado tú no te puedes poner en el arbolillo a cortar matas por aquí matas por aquí ponerle matas nuevas de un lentijo a otro porque eso se diferencia de un lentijo a otro o de la cibuche ellos extrañan cualquier cosa y no entran no entran no hay celo no hay celo si hay celo lo que pasa es que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas y no quiere decir que yo sea no estoy diciendo una cosa que llevo buzos años sé la maldad que tiene el campo y sobre la maldad del campo intento yo de hacerlo para que el campero no extrañe en mi forma cada uno que lo haga como quiera cada uno opinará cada uno dirá y ya está será verdad lo que yo digo o no será verdad yo creo que sí es verdad vamos lo que yo estoy contando es verídico que sea así porque otros piensan de otra forma pues mira pero es mi forma de entender esto ¿de acuerdo? le puede servir a algunos compañeros ¿vale? mañana más no no no